Esto es UNO Soy incondicional Un amor tan real Que no juega, que sueña, que sufre y perdona Un amor de verdad Soy incondicional Un amor tan real Que no espera algo a cambio, que no tiene horario Un amor de verdad J.B. Audiciones Sigo aquí A pesar de lo malo De ese oscuro pasado Siempre estoy junto a ti Y sigo aquí Abrazado a lo nuestro A ese amor tan inmenso Que no sabe morir He llorado tanto más que el cielo, lágrimas de dolor He tocado cuando muchas veces llorando por tu amor Soy incondicional Soy incondicional Un amor tan real Que no juega, que sueña, que sufre y perdona Un amor de verdad Soy incondicional Un amor tan real Que no espera algo a cambio, que no tiene horario Un amor de verdad El J.B. Audrina El J.B. Audrina El J.B. Audrina El J.B. Audrina Con tus ojitos cerrados Yo te encontré caminando Pensando y meditándote bien Melodías tarareando Y como un ángel brillando Tal como eres así te sigo Eres mi rosa azul Que brilla como si fuera mañana Y como un ángel azul Así te necesito Toda es un santo hogar Algo difícil de encontrar Eres magia y misterio Que rodea mi bienestar Mi versión limitada Y a tapetalo me calla En silencio total Quedo sin palabras Olhando su perfume que me relaja Con melodías tarareando Y como un ángel brillando Tal como eres así te sigo Y como un ángel brillando